Me cago en la leche, que tal, como estamos, soy Mario de Motherfucking Double G Y Pokémon GO se ha puesto actualizar Hace unos días, hace un par de días, tres días como mucho Pokémon GO se ha actualizado la versión 0.41.2 para el caso de Android, no? Pues bien, han sacado una nueva actualización, una nueva mini actualización Que es la 0.41.3 en vez de la .2 Y bueno, trae unas mejoras, eh... muy pequeñas Y sobre todo, cuando sacan estas mini actualizaciones, suelen ser mejoras para el Pokémon GO Plus Y en este caso, no va a ser diferente ¿Qué trae esta nueva actualización? Como digo, mejoras para el Pokémon GO Plus Y trae, concretamente, dos mejoras o dos correcciones Lo primero que trae es que ahora podremos capturar Pokémon manualmente Sin que el Pokémon GO Plus se nos desconecte Es decir, antes, cuando íbamos a capturar un Pokémon de forma manual Es decir, con nuestro móvil andando y capturándolo así con la manita y tal El Pokémon GO Plus se nos desconectaba Pues ahora ya no, ahora cuando queramos jugar de forma manual Sin el Pokémon GO Plus, el Pokémon GO Plus va a seguir estando conectado Aunque estemos jugando de forma manual con la pantalla en la mano y demás Ahora también puedes elegir las notificaciones que quieres activar y cuáles no Por ejemplo, si solo quieres salir a dar una vuelta con tu Pokémon GO para coger Poképaradas Porque estás sin Pokéball Puedes activar todas las notificaciones excepto las de las Poképaradas Entonces, el Pokémon GO Plus solo te va a notificar cuando hay una Poképarada cercana Esto es muy útil, ¿no? Porque antes el Pokémon GO Plus tenía notificaciones para todo Es decir, si te encontrabas un Pokémon ¡Pum! Notificación Si te encontrabas una Poképarada ¡Pum! Notificación Si encontrabas a tu abuela en el parque ¡Pum! Notificación también Ahora ya no, ahora puedes elegir qué notificaciones quieres activar Y cuáles Así que nada, aquí está el vídeo de hoy Como digo, esta es una pequeña mini actualización Seguramente vayan sacando más mini actualizaciones Es muy probable Además, Niantic ha dicho, ha vuelto a confirmar Que van a intentar sacar actualizaciones gordas, por así decirlo Ya sabemos cómo son las actualizaciones gordas o las actualizaciones tochas De Niantic Las quieren sacar en torno a dos semanas Cada dos semanas quieren meter una actualización grande Así que veremos a ver si lo cumple Yo voy a estar aquí expectante y cualquier cosa os voy informando ¿Vale, chicos? Así que nada, yo soy MarioWG y nos vemos al siguiente Suscríbete, dale a me gusta y todo ¡Chao! MarioWG Suscríbete aquí MarioWG Suscríbete, dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial